¡Suscríbete! 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 Rulle la ardilla para dormir NOVA ¿Y el que nos está siguiendo de gira? ¡No! Ok, ok Dijme Porque se ha llegado mucho a lugares y nunca he visto algo así Y no podía huir por ahí No ¿Qué tenés? ¿Calor? ¡Fuera la! Gracias, comenta, gracias 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 Y acabo de ver que tenemos aquí un Oscar o no sé qué es Pero es para mí un Oscar, pero le voy a quitar la bolsa para que vean No puedo con una mano Ahí voy, eh Listo, mi mamá me ayudó a sacarlo de la bolsa y vean Dice aquí Un Oscar, quiero agradecer a los carolistas y carolistas por todo el amor que me da, los amo mucho Y ahhh Espero que sí, creo que sí, KS dice De verdad, gracias por este Oscar tan hermoso de mis carolistas y carolistas Gracias, en serio Se lo voy a llevar a mi hermano para que lo ponga ahí con todos los trofeos Solo tengo dos, el de la escuela y este Ha, 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 ha Pues miren, me reencontré con Cuervito Ya, duérmete Aquí está Cuervito y me tengo que dormir porque mañana va a ser un gran día Pero estoy aquí con Cuervito, dile hola a todos Saluda, Cuervito Aquí está Cuervito, ya se va a dormir Cuervito ha dormido mucho ¿Tú vas a dormir? Ay, creo que me va a dar gripa Me salió un grano Ay, todo me quiere dar No, mentira, gripa no No, 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 gripa no No, 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 no Pero no saben el sueño que tengo Que les manejo hoy Cuervito tiene sueño, sí Ok, yo también tengo ¿Carol tiene sueño? Sí ¿Cuervito tiene sueño? Sí Todos tenemos sueño, sí Oigan, acabo de subir un video El video de a bailar Y bueno, hoy fue al camerino Rafa Y ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? ¡Meli! Se me olvidó tu nombre Otra vez Que hoy fue al camerino Meli y Rafa Y fueron al camerino Vamos como siempre a entrar en calor antes de entrar a la función Y pusimos a bailar, nos pusimos a bailar Y pusimos a grabar Así que vayan a verlo Y nada, gracias Los amo chingos Pusimos a bailar, nos pusimos a bailar No, pusimos la canción de bailar Y nos pusimos a bailar Y nada, lo subimos a las redes Así que está muy, muy bueno Y bueno, yo me voy a dormir Pero tengo muchísimo, muchísimo sueño Les mando muchas gracias Llegó la hora de acostarse y soñar también Porque mañana será otro día Y hay que vivirlo con alegría Hasta... Ay, espérate ¿Cómo era? Yo se me la hace completa Otra vez Hasta mañana Si Dios quiere Que descanses bien Llegó la hora De acostarnos Y soñar También Porque se pueden callar Estoy cantando Porque mañana será otro día Y hay que vivirlo con alegría Es que les digo Voy a grabar un historial Y todo Y a todos se les ocurre Hablar en mis historias A todos Los amo mucho Y era bipolar la chica Los amo Bye Oigan chicos Estoy aquí acostada en el sleeper Pero todavía no salimos del venue Y estoy escuchando que gritan Cagol, cagol Y me pone Ay, quiero salir Voy a salir a saludar En serio Porque Ay Mira, escuchan Cagol, cagol Siento Que este ritmo lento ¿Cómo se llaman? Ah, no se la sabe ¿Qué? Sí, gracias Ahí están todas Bueno, pues sí Ahora ya Misión cumplida Salimos a saludar Todos quedamos Muy contentos Tanto las fans Como yo Así que ahora sí Me voy a dormir Los amo mucho Y mañana nos vemos Así que les mando Un besito También cuervito Les mando besos Y descansen Los amo muchísimo 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 Y duérmanse temprano ¿Ok? Bye Ala me acaba de preparar Una leche con chocolate Vamos a ver Si he preparado bien La leche con chocolate Bien Bien Latino Muy bien Alan Aprendiste muy bien Está muy buena Es como me gusta Ay, gracias Te quiero Te perdono Que no te sepas A bailar Ay, la que dijo Que ya se iba a dormir Y no me había cerrado Los ojos Bueno, tomo la leche Con chocolate Y ya me voy a dormir ¿Por qué? Es que yo tengo sueño Y miren Dale, acomodando Todo lo del maquillaje ¿Saben que estoy pensando Claramente En comprarme una mamila? No sé si se llaman mamilas Esas con las que los bebés Toman la leche Porque así me puedo Tomar la chocolatada La leche con chocolate Y con la mamila Y me duermo La leche con chocolate Y con la leche Y con la leche Y con la leche Hace mucho frío Pero vale la pena Porque miren aquí Qué lindo Bueno, bueno Recién terminamos el show En Marsella Yo estoy un poco sin voz Refriado Pero cantaste bien Cántate muy bien Igual A descansar Merci 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 Next stop Pari 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 Pari